Buenos días, buenas tardes, buenas noches, comunidad analógica. Mi nombre es Andrea Inés y les doy la bienvenida a mi canal sobre fotografía analógica. En el día de hoy les traigo un vídeo que considero realmente necesario teniendo en cuenta mi propia experiencia y también las preguntas que me van haciendo por Instagram, por acá por los comentarios o por mail, que les dejo por acá abajo la información. Y ya que están abajo, miren el botón de suscribir y si no están suscriptos, denle click al botón que me dijeron que trae buena suerte y no se te velan los rollos. Entonces, como decía, me suelen preguntar mucho sobre como con qué cámara empiezo, qué rollo uso, qué baterías lleva la cámara, qué lentes son compatibles, etcétera, etcétera, etcétera. Y se me ocurrió juntar todas esas consultas y hacer este vídeo que se va a llamar ¿Qué necesitas para arrancar en la fotografía analógica? Antes de seguir, les comento que en la descripción les voy a dejar un link a una página para aportes. Esta es una de las tantas maneras que tienen para motivarme a seguir haciendo estos vídeos si realmente les sirven. Obviamente los comentarios siempre son súper bien recibidos, así que si les gustó este vídeo cuando terminen de verlo, van a la sección de comentarios y me dejan algo. En fin, ahora sí, arrancamos. La típica pregunta que me suelen hacer es ¿Con qué cámara arranco? O por ahí me mencionan alguna cámara y me preguntan si esa cámara le serviría para arrancar. Si estás iniciándote en la fotografía analógica, hay tres tipos de cámaras que te puedo recomendar. Por un lado están las compactas, por otro lado están las telemétricas y por otro lado están las reflex. Existen otro tipo de cámaras analógicas como por ejemplo las de formato medio, pero no las recomiendo cuando estamos iniciando principalmente porque los rollos resultan caros y bueno, estamos aprendiendo. Así que no queremos involucrarnos monetariamente tanto. Pero bueno, cada quien hace lo que quiere, así que si querés iniciarte en la fotografía con cámaras de formato medio, hacelo. Yo acá voy a cubrir los tres tipos de cámaras que mencioné antes. El primer tipo de cámara que son las compactas son las típicas de plástico que nuestros papás llevaban de vacaciones cuando nos íbamos en los noventas. Que son este tipo de cámaras. Esta igual es un poquito más avanzada, pero es simplemente para que entiendan la idea. Son cámaras bien livianitas donde lo único que vamos a tener que limitarnos a hacer es mirar por el visor y tratar de encuadrar algo. El tema acá es que al ser de visor, lo que nosotros veamos por acá va a ser lo que se ve por acá, no por acá. Entonces siempre va a haber una especie de desfasaje en cuanto al encuadre. Lo siguiente que vamos a tener que analizar es si la foto va a requerir o no flash. Por lo general las cámaras compactas ya vienen con flash incluido. Y lo tercero que vamos a hacer es simplemente disparar. Exemplos de este tipo de cámaras son por ejemplo la Kodak Star Focus, la Olympus Stylus, la Canon AF35M2, la Olympus MJU y así hay un montón. Son cámaras que personalmente me gustan mucho como para documentar. Por ejemplo en mi último cumpleaños llevé esta misma cámara con dos rollos y dejé que se pasaran la cámara entre todos los invitados y que cada uno sacara las fotos que quisiera. Obviamente explicándoles que es analógico, que no es digital. Y fue como una experiencia linda después poder revelar las fotos y mandarlas y reírnos de ese momento. Estas cámaras también sirven para fotografía callejera por ejemplo. Personalmente no arrancarían la fotografía analógica con una cámara de estas porque no estás participando del proceso. No tenés control sobre la exposición ni tampoco sobre el resultado final. Sin embargo esto puede ser lo que estés buscando. Una introducción a la fotografía analógica sin meterte demasiado, disfrutando del resultado final que puede ser inesperado y sin invertir mucho en conocimiento. Las telemétricas que era la segunda categoría que había mencionado ya son un poquito más pesaditas como por ejemplo esta. Con las telemétricas al igual que con las compactas solamente vamos a poder encuadrar usando el visor que de nuevo va a ser lo que sale por esta ventanita, no lo que sale por el lente. Así que vamos a tener que tener en cuenta ese desfasaje. Sin embargo con estas cámaras dependiendo a los modelos obviamente vamos a tener un poquito más de control sobre lo que sea por ejemplo. Desde acá podemos controlar el ISO por ejemplo. Después esta tiene acá para controlar la apertura y también la velocidad. Entonces vamos a tener una camarita media pocket donde vamos a tener un control total de lo que es la exposición. El paso también extra que van a tener estas cámaras telemétricas es que no hacen el foco automático. Así que van a tener esta rueda donde vamos a tener que estar prestando atención a cuál es la distancia de la cámara al sujeto u objeto que querramos fotografiar. Y entonces vamos a tener que adecuar a eso. La verdad que las recomiendo para arrancar, solo que bueno, tienen esto de que la imagen que vemos por el visor no es la imagen final. Ejemplos de este tipo de cámaras son por ejemplo como mostré, está la Ricoh 500GX, también está la Olympus Trip 35, la Canonette QL17 y también hay un montón. Y el tercer tipo de cámara que mencioné eran las Reflex, que esas ya sí son como el paquete completo. Siempre me están preguntando como qué cámaras recomiendo para arrancar e incluso hice un post en el blog en su momento que les dejo el link en la descripción. Pero la realidad es que no hay una cámara mejor que otra, o al menos es lo que me parece a mí. En definitiva lo que importa es que sea una cámara donde puedas controlar ISO, apertura y velocidad. O sea que sea manual. Un punto extra es si también es semi-automática, porque la realidad es que si bien está bueno tener control sobre la imagen, no siempre vamos a estar con tiempo para exponer manualmente. Ya sea que no sé, por ahí estás en una reunión familiar o estás en un evento y las situaciones de luz van cambiando. Sin embargo hay situaciones que pasan muy rápido y si estás como intentando ver cómo exponés, qué apertura, qué velocidad, perdés la foto. Lo único que me gustaría aclarar acá es que hay ciertas reflex analógicas que son un poquito más modernas y entonces tienen por ejemplo detección del ISO automático. Y esto si bien está bueno, cuando queremos usar por ejemplo rollos de cine se dificulta un poco. Por un lado porque los rollos de cine se arman en chasis reutilizados. Entonces por ahí estás usando un Kodak 500T en un chasis de un Color Plus 200. Y este tipo de cámaras automáticas van a detectar que el rollo es ISO 200. Esto es solucionable si conoces sobre los códigos DX que les dejo por acá un poquito sobre el tema. Y entonces modificas el chasis para que coincida con el ISO que debería tener adentro. Sin embargo hay algo que no se puede arreglar y es el hecho de que la película de cine es más gruesita que la película color. Y este tipo de cámaras más modernas generalmente están hechas como de plástico y no se bancan muy bien este espesor extra de las películas de cine. Y a veces terminan rompiéndose las cámaras por querer usar películas cine. Dicho esto algunos ejemplos de reflex pero hay un montón son no sé la Canon AE1, la Zenith 12XP, la Minolta X300, la Nikon FE, la Olympus OM10. Que esa tiene igual un control manual de la velocidad que a veces no te lo venden con la cámara. Y si no te lo venden no lo recomendaría porque después es súper difícil encontrar ese control. Y recuerden que si van a estar comprando una reflex ya hice un video de que hay que revisar antes de comprarla. Por ahí creo que me extendí un poco con el tema de lo de las cámaras pero realmente es algo que me preguntan mucho así que quería cubrirlo. Lo segundo que me preguntan bastante es sobre el tema lentes. Esto principalmente aplica a lo que son las cámaras reflex donde por lo general hay lentes intercambiables. Lo más probable es que la cámara que hayas comprado ya te haya venido con un lente. Pero no hay ningún lente mejor que otro. Solamente cumplen funciones distintas. Por ejemplo si te gusta sacar retratos un lente de 50 milímetros probablemente sea lo ideal para vos. De hecho mi primera cámara vino con un lente de 50 milímetros y bueno estuve sacando fotos durante dos años con ese lente 50 milímetros y no pasó nada. Después ya cuando compré mi segunda cámara que también fue una Canon me vino con un lente zoom. Que la verdad no lo usé tanto, lo uso más que nada cuando voy de viaje y por ahí me gusta como hacer un zoom a algún paisaje. Pero lo que sí realmente me cambió la vida fue cuando compré un lente de 24 milímetros. Porque obviamente ese lente puede abarcar muchísimo más que lo que el lente de 50 milímetros me estaba dando. Lo que sí siempre vamos a priorizar es que sea un lente luminoso. Cuanto más luminoso más caro va a ser. Entonces un lente 1.4 va a ser más caro que un 1.8 que va a ser más caro que un 2.8 y así sucesivamente. Para saber la luminosidad del lente siempre va a estar por ejemplo en el lente mismo. Obviamente esto no va a enfocar pero acá dice 2.8 y si prestan atención todos los lentes van a decir eso. A lo que voy es que por ahí si estás entre dos cámaras que más o menos sale lo mismo, que más o menos te ofrecen lo mismo y una te viene con un lente más luminoso que el otro. Bueno, es un detalle a tener en cuenta. Y obvio fíjate que no tenga hongos y que no esté rayado que es algo que expliqué cómo hacer en el video de qué revisar al momento de comprar. Y con respecto a lo de las compatibilidades tenemos que concentrarnos en lo que es la montura del lente. Entonces por ejemplo yo tengo una Canon A1 y esa Canon A1 es compatible con monturas FD y FDN. Entonces cuando yo vaya a buscar lentes sé que tienen que ser lentes de esa montura. Eso en Google lo encuentran en un minuto. Ponen Canon A1 o la cámara que tengan ustedes, montura y les va a salir en los primeros resultados qué tipo de montura lleva esa cámara. Y hablando de Google, lo tercero que van a necesitar para arrancar es el manual de la cámara. Creo que ya lo repetí en otros videos y lo vengo repitiendo hace años. Busquen el manual. Principalmente para saber las funcionalidades de la cámara. Por ahí tiene funciones que ni sabían que tenía. También para entender el fotómetro. Así que busquen el manual y leanlo. Lo cuarto que quizás necesiten para arrancar sea baterías. Si cumplieron con el paso 3 que era lo del manual, seguramente el manual les diga qué baterías lleva la cámara. Y si la cámara que compraron lleva baterías y ya averiguaron cuáles son, es importante que busquen, no sé, por ejemplo en Mercado Libre si alguien las vende. Porque si compran una cámara que funciona con baterías que ya no se fabrican, van a estar en un problema. Lo quinto que para mí es necesario para arrancar es una correa. Cómpranle una correa a la cámara porque van a salir a la calle, van a sacar fotos, van a tener un accidente y van a llorar. Y obviamente usen la correa y lleven la cámara colgada. Lo sexto que vamos a necesitar para meternos en la fotografía analógica va a ser rollos. Y acá aplica lo mismo que dije con respecto a las baterías. Hay cámaras que usan rollos que ya no se fabrican masivamente. Entonces lo ideal siempre va a ser mantenernos dentro del espectro de cámaras que usen rollos 35 milímetros. Y arranquen con rollos baratos. Yo en su momento hice un post sobre el Kodak Pro Image 100 que les dejo el link en la descripción. Y también hice un video sobre el Kodak Color Plus 200. Y me faltaría hacer un video quizás sobre el Ultra Max 400. Esos serían como los tres rollos más baratos para arrancar. Y como cosas extra yo mencionaría dos. Por un lado el flash. Como habíamos dicho antes, si te compraste una cámara compacta probablemente ya venga con un flash incorporado. Pero si compraste una telemétrica o una reflex probablemente no te vino con el flash. En ese sentido lo puse como extra porque no me parece necesario que salgas ya corriendo a comprarte un flash. Si te estás iniciando en la fotografía analógica. Y tampoco me parece necesario que gastes un dineral en un flash. Personalmente veo el flash como una fuente de luz externa y nada más. O sea yo por ejemplo los flash que tengo me los compré en ferias de antigüedades. Y de hecho llegué a conseguir uno por 200 pesos. Y lo último que recomiendo pero de nuevo no es urgente. Salvo que estés queriendo hacer fotografía de larga exposición. Es un cable disparador. Este es el que tengo yo y es parecido a básicamente todos los cables disparadores. Va a tener siempre una punta con rosca. Que se va a tener que enganchar en el botón donde nosotros disparamos de la cámara. Entonces directamente lo enroscamos y ya queda ahí enganchado. Y lo siguiente que va a ser importante que tenga es esta función para trabar y destrabar. Entonces cuando apretemos lo trabamos. Y va a quedar apretado. Y después cuando querramos destrabarlo va a hacerlo solo. Y eso fue todo por hoy. Espero haber respondido todas las preguntas que me vienen haciendo. Y como siempre que el video les haya servido. Como siempre no se olviden de recomendar el canal, de suscribirse, de comentar y de dejar un me gusta. Cada me gusta es un rollo novelado. Nos vemos la próxima. Chao.